Hola mis youtube Aquí estamos en una partida de Escapar a la bestia Esta es la segunda partida que grabo el mismo día Que es mostrando los packs de texturas que Tal vez ponga en mi serie de notes Por ahora vamos a demostrarnos mas No en el pack sino en escapar Y perdon si me quedo cayendo en dos partes Pero tengo que estar congelado para el pack Muy bien Vamos que se puede hacer Vamos que se puede hacer Quedamos tres Vamos tres Vamos que voy llegando Te abres Te abres Te abres Te abres Vamos 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 No se que carajo Creí que había video ahí Pero parece que es un error No se porque hay tantas cosas Vamos Que llego que llego que llego La bestia esta algo cerca Bien nos equipamos Ya de aquí Vamos Finalmente el mapa Vamos Vamos a por la bestia Si ya podemos Tom' t'om' Gettym Si eres la bestia Pillarás si lo sabes Vamos, sal del agua ¿Qué te pones aquí? Bueno Bueno Nos vemos una par parrida Y volvemos Aquí, aquí estamos en el mismo mapa Vamos a ver como nos va Ahora Vamos Todo bien, presiono el botón Y me voy por aquí A toda velocidad Y vamos, salta Por aquí Bien Todo depende de esta parte Si logro esta parte rápido Todo se hace Vamos ahora Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que voy bien Tenemos a la B180 Más de 90 bloques creo Ahora más de 100 Más de 100 Yo Lo Se fue parece En fin, nos vemos en otra partida Bueno chicos Ahora Soy la bestia Quiero matar a todos La puta madre Aunque puede que pegue yo Vamos Vamos Carajo con el lago Que no me saque Ay bueno Se fue Pero otro lagazo No se que carajo No se que carajo Vamos, vamos, vamos Que puedo llegar Poder perder el tiempo Matando a esos Pero Tengo una pequeña oportunidad Si crees que no te vi Estás muy equivocado Vamos No Ya ahora si Puedo asegurar Que estoy muerto Vamos Vamos Puedo asegurar Que estoy Bueno Y ahora si lo puedo asegurar Totalmente Porque me acabo De caer Ay Dios Espero que Al menos se me hará algo de suerte Que no se haya equipado Aunque eso lo dudo Mucho Puedo Morir Todo depende de que haga Que le vuelva al mar Y nada Vamos 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 Ábrete Vamos 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 Estoy muerto Muerto La puta madre Creo Vamos Sí Se muerto Vamos 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 Carajo Bueno Nos vemos En la partida Y volvemos Y no sé Por qué Siempre salgo En el mismo mapa Ya van cuatro veces Creo Bueno Pero aún así Nada me evitará Que llegue Que llegue Y que gane Vamos Corre 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 Vamos Aquí hay gente Que va muy bien Pero quiero ser yo El que vaya Totalmente Vamos 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 Carajo Vamos La bebé También va En un buen ritmo Porque no está Tan lejos Vamos Mataron Acá Los dragones Ay Siempre Soy el que más lejos Va Ahí ya van Dos muertos Uy yo Sé que me iba a morir Vamos Arrope Arrope Vamos Salta Salta Todo depende De que Tanto se acerque La bestia En cuanto yo Este Nos quedamos Dos Y ahora Nos echamos Al final De nuevo Vamos Que haré Que la bestia Pille Les daré Unas buenas Azotainas Y no me pregunte Que es eso Solo Escuchen Un video Y explico Que era Y no me acuerdo Ahora mismo Que es Pero tiene que ver Con golpear Toma ¿Dónde te escondías? Vamos ¿Dónde te escondías? Gigi ¿Dónde se escondías? Bueno chicos Hasta aquí Este video Adiós